Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaremos de diversos temas relacionados a los libros. Este es el primer video de la Dinámica Martes Top 5 y aquí les hablaré de 5 libros para iniciar los hábitos de lectura. Así que sin más preámbulos, comencemos ya. Comenzar los hábitos de lectura es algo que te va a cambiar totalmente la existencia. Porque usualmente vemos la lectura como algo obligatorio, como algo que tenemos que hacer para la escuela, para deberes o una exposición. Sin embargo, esto puede ser un hábito sumamente placentero y que además del placer te aportará muchísimos conocimientos. Y mi tip es leer libros cortos. Entonces yo voy a tratar de recomendar 5 libros que son cortos, pero que a mi parecer pueden ser súper entretenidos. Así que vamos a comenzar con este que es El Niño con el Pijama de Rayas de John Moyne. Es una historia un poco trágica, pero pienso que es súper enganchante. Enganchante es una palabra, no sé si es una palabra, pero si no es una palabra me la acabo de inventar. Básicamente trata de la Segunda Guerra Mundial. Un niño alemán que no sabe nada sobre esta época tan trágica de historia contemporánea. Y vive básicamente una burbuja, no sabe qué son los nazis, no sabe qué son los judíos. Desconoce totalmente este mundo. Y por cosas de la vida conoce a un niño judío que vive en un campo de concentración cerca de su casa y logran tener una muy bonita amistad. Este libro es muy interesante, te enseñará cultura general, te enseñará la perspectiva de un niño de 9 años sobre la Segunda Guerra Mundial. Y lo más importante en este caso es que tiene apenas 219 páginas, así que creo que es un libro muy, muy bueno para comenzar los hábitos de lectura. También tengo aquí El Niño en la Cima de la Montaña, también de John Boyne. Este no lo he leído, pero tiene la misma temática, tiene una historia similar. Entonces, si les gustó este libro, probablemente también les va a gustar este. Creo que es súper básico recomendar este tipo de libros, o específicamente este libro para comenzar los hábitos de lectura. Y es obviamente este, Harry Potter y la Piedra Filosofal, o cualquier libro de la saga Harry Potter. En particular, solamente he leído este, que es el primero y el último, Harry Potter y el Legado Maldito. Y me pareció sumamente interesante, este fue un regalo. Tiene aproximadamente 250 páginas, esta edición que tengo, o sea que me parece bastante cortito. La historia es muy entretenida, en mi caso solamente había visto las películas y no pensé que el libro me llamaría tanto la atención. Y a pesar de que no he leído los otros, sí tengo interés de hacerlo. Así que, si quieren comenzar los hábitos de lectura, no se olviden de Harry Potter. Por supuesto, si todavía no han encontrado ese librito, que les pueda abrir las puertas a la lectura. Este es maravilloso. Cuento de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Caballo. Este libro cuentas en historias de 100 mujeres que cambiaron el mundo en la ciencia, en la medicina, en el deporte, en la política y en otros ámbitos sumamente importantes. Y lo interesante de este libro es que no es canzón para nada, porque tiene de un lado la ilustración de la mujer y del otro lado una pequeña historia narrada tipo, Habí una vez, eras una vez, o sea, que es un tipo de libro de princesas reales, se podría decir. Y creo que es súper interesante, porque podrías comenzar con una página al día. Va a tomar poco tiempo leerlo y creo que es una muy buena recomendación para iniciar hábitos de lectura. Tampoco se puede quedar un libro clásico, que a pesar de que dicen que es para niños, para nada lo es. Es este, el principito de Antoine de Saint-Exupéry, una historia muy bonita sobre un príncipe que va visitando diferentes mundos y que va viendo los hábitos de las personas que habitan en este mundo y que al final, o sea, te deja una moraleja muy, muy bonita. Lo bueno de este libro es que es muy corto, es un clásico, te enseñan moralejas, te enseñan cosas muy interesantes y creo que es un libro muy bueno para iniciar los hábitos de lectura. Dice aquí que es una obra poética escrita en prosa, el contenido tiene una forma armónica que surge de su inagotable y profunda poesía de los sentimientos, del amor a la vida, a la naturaleza y al hombre. Saint-Exupéry escribe este canto de amor y ternura sin igual dirigido a los adultos, aunque posiblemente sean los niños los que puedan entender su bellísimo mensaje. Desde un pequeño asteroide muy lejos de nuestro planeta que lucha por sobrevivir, brilla la imagen de este dulce niño tratando de rescatar los mejores sentimientos humanos olvidados. Entonces creo que este libro es sumamente cool. Por ejemplo, esta es una edición español e inglés y por eso está un poquito más gorda, pero es súper corto. Además tiene ilustraciones, por lo tanto quizás puede llamar más atención de aquellos que no tienen ese hábito desarrollado a la lectura. Y por último, pero no menos importante, para aquellos que les gusta mucho esto de la superación personal y ese tipo de libros, bueno, en mi caso me ayudó muchísimo a leerlo durante mi adolescencia cuando cultive realmente el hábito de la lectura. Y les voy a recomendar uno de mis favoritos, es este, Los ojos de mi princesa de Carlos Hortembo Sánchez. O sea, este libro recuerdo que lo leí a los 15 o 14 años. Hay un bebé en mi casa, así que si piensan que alguien está llorando es probablemente el bebé. Pero nada, este libro lo leí como a los 14 o 15 años y recuerdo que lo tomé en la biblioteca, luego lo compré en otro lugar. Pero me encantó porque es una historia romántica, es una historia muy bonita, es una historia de pureza. Y creo que si les gustan estas cosas de superación personal, les puede encantar este libro. Este se convirtió en mi favorito por muchísimos años, o sea, mi libro favorito de todos los favoritos. Y si cuentan la historia de José Carlos, que se enamora de una chica que se llama Chesit, se enamora perdidamente de ella. Y bueno, no les voy a contar mucho del libro porque en realidad se me ha olvidado un poco, porque fue hace mucho tiempo. Sin embargo, siempre recuerdo que dejó un amor tan profundo en mi corazón que se los quiero pasar a ustedes. Y si no lo han leído, pues deben leer. Y hasta aquí fueron las 5 recomendaciones de libros para comenzar los hábitos de lectura. Recuerden que pueden unirse a esta dinámica de martes top 5, que durará durante todos los martes del mes de abril. Si les gustó este video, recuerden que pueden darle me gusta, suscribirse al canal, y por supuesto, compartirlo con sus amigos lectores. Si no quieren hacer un video sobre esto, también lo pueden compartir en sus redes sociales, principalmente en Instagram, con un post, con fotos de los libros, o simplemente dejando un comentario en este video. Y también me gustaría que dejaran aquí debajo 5 libros que les parecen adecuados para iniciar los hábitos de lectura. Así que nada, muchísimas gracias por ver este video, y hasta la próxima. Bye!